Hola chicos, ¿cómo están? Una vez más los saluda Fernando García. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos concierne a todos, que son las ojeras. Vamos a tratar de entender bajo la mirada de la biodescodificación, por qué se pueden generar. Para comenzar, las ojeras son manchas oscuras que se forman debido a la acumulación de toxinas, grasas y agua. Y la razón por la que son más visibles es porque esa área es bien delgada, es la más delgada de la cara. Y se dice que las razones pueden ser problemas hormonales o de circulación, también el tabaquismo, el alcohol, estar expuesto mucho tiempo al sol sin protección. Se dice también que es la falta de nutrientes, la resequedad de la piel y la falta de un descanso. Generalmente cuando tienes ojeras se dice que puedes estar cansado. Antes de decirte bajo la mirada de la biodescodificación, yo te invito a que te suscribas al canal, que le pongas el dedito arriba y que compartas para llegar a más gente. Bien, vamos a analizar las ojeras. Para comenzar, sabemos que los ojos es lo que nos permite ver. Pero ¿qué nos permite ver? Nos permite ver la vida. Se dice que los ojos es la ventana del alma. Y entonces es como nosotros vamos a percibir la vida. Y eso significa también cómo puede estar nuestra autoestima. Acuérdense que a través de los ojos nosotros interpretamos cómo creemos que nos ve la gente. Y también cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos un concepto personal. Y muchas veces el concepto personal no necesariamente es muy bueno. Sentimos que no valemos lo que realmente somos. Ahora, ¿de quién aprendemos esa capacidad de mirarnos, de autoevaluarnos? Y lo aprendemos de mamá. Habría que preguntarnos cómo mamá mira a la vida. Porque recuerden que nosotros aprendemos de nuestros padres. Pero sobre todo de mamá. Porque es la que está más cerca. La que está más tiempo con nosotros. Desde el embarazo. Entonces habría que preguntarse cómo era la autoestima de mamá. Es posible que signifique también que estoy cerrando mis ojos a la vida. Y me niego quizás a vivir la vida. Recuerden que venimos con muchos programas. Y uno de ellos es cómo enfrentar la vida. Cómo mirar la vida. Cómo valorarnos. Es posible que estés cerrando los ojos ante situaciones en las que me siento impotente. O quizás no me siento capaz. Recuerden que tenemos que aprender a vivir la vida. Lo hermoso que puede ser la vida. O sea, es posible que alguien me diga así. Pero a mí no me va bien. Yo no sé a qué le llamas no me va bien. ¿De acuerdo? O sea, ¿con respecto a qué? Porque siempre cuando hacemos una evaluación. Lo hacemos con respecto a qué. Al vecino. A lo que te dicen. A la televisión. Es como cuando tú puedes estar cojeando y te quejas. Y después ves que alguien no tiene una pierna. Y yo te pregunto. ¿Qué es lo que no te va bien? De repente sientes que la lucha. La vida es una lucha constante. Ahora se dice que si son oscuras. Es porque. Hay un juicio. Sobre la vida. Sobre las personas. O sobre las situaciones. ¿Qué situación estás viviendo? ¿Cómo la estás viviendo? Es posible que hagas mucho juicio con respecto a ti mismo. Nosotros somos bastante severos con los dos mismos. No nos permitimos la oportunidad de repente de equivocarnos. De tomar otra iniciativa. Ahora, el lado izquierdo. Tiene que ver con mi relación con el interior. Lo que hay dentro de mí. El lado derecho. Mi relación con el mundo exterior. Entonces yo te preguntaría. ¿Cómo lo estás viviendo? También se puede decir que pueden ser muestras de duelos bloqueados. O sentimientos que no se han podido aceptar. Alguien se va. Entonces no lo puedo aceptar. También puede ser. Y causar por la rabia o la preocupación. ¿Qué situación estás viviendo? Acuérdense que frente a un mismo evento, cada persona somatiza de manera diferente. Entonces yo te preguntaría. ¿Desde cuándo te salen las ojeras? ¿O después de qué situación emocional te salen las ojeras? Cuando tengas un evento. Cuando tengas un síntoma. Cuando tengas algo que te molesta. Pregúntate. ¿Qué situación has estado viviendo? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Es la primera vez? ¿O ya has tenido más de una oportunidad? Entonces partiendo ahí nosotros evaluamos. Porque cada persona tiene una forma diferente de ver las cosas. No todos la vamos a valorizar de la misma manera. Ok chicos. Gracias por estar en el canal. No se olviden de compartir. De poner el dedito arriba. Y poner en los comentarios que les pareció. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima.